Enrique Peña Nieto ha vuelto a ser el tema de conversación en redes sociales, aunque en esta ocasión fue por el aspecto de su rostro. En una publicación de Instagram, la revista Hola confirmaba que Peña Nieto y su novia Tania Ruiz seguían juntos, lo que llamó la atención de los usuarios fue el aspecto del expresidente de México. En la imagen en la que su pareja Tania Ruiz lo rodea con los brazos se observa al exmandatario más delgado, pálido y con rasgos más afilados. Las críticas se han hecho presentes en distintas redes sociales, donde han comparado su aspecto físico con el del comediante estadounidense Jim Carrey. La publicación pretendía comprobar que el expresidente y su novia siguen juntos en Madrid, España, pese a los rumores de una posible separación.